mis amigos bienvenidos a mi canal mi nombre nathalie luz y como siempre trayéndole un videito en el cual ustedes pueden aprender cómo mejorar su salud desde su casa con cosas naturales que a lo mejor la tienen en sus defensas o en la nevera en esta ocasión le traigo un remedio que le va a ayudar muchísimo con una afección que a veces nos afecta a todos e inclusive a nuestros niños ya veces los niños vienen corriendo diciendo que se sienten incómodos que se sienten con un pequeño dolor o cólico pues este remedio le va a ayudar con esos cólicos este es un remedio súper fácil pero permítanme decirle que provoca muchas veces esos cólicos esos cólicos muchas veces son provocados por productos que tenemos por demasiado tiempo en la nevera o fuera de la nevera parece contradictorio pero no lo es ese hongo se desarrolla tanto en el calor como en el frío no sé si ustedes han notado me imagino que todos ustedes han notado que en alguna ocasión le ha sucedido que dejan un producto fuera de la nevera y coge unos honguitos blancos y unos honguitos como verdosos que es horrible dan unos cólicos muy peligrosos porque ese hongo puede provocar una infección que hasta puede matar a una persona sin importar la edad por eso cuando ya sea que dejemos la comida fuera o la dejemos dentro de la nevera porque como ya le dije anteriormente es ese hongo se desarrolla tanto en el calor como en el frío a veces te va a la nevera y si tiene un paquete de uvas o cualquier otro producto ahí su que ni ese trae pasa muchos días y lo tiene dentro de la nevera sucede que cuando usted lo va a usar está lleno de ese hongo y a veces lo que hacemos que los revisamos bien y miramos y cogemos el pedazo que que está bueno y botamos el otro pero hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando está desarrollado hacia allá afuera ya tiene todo el producto afectado por eso esas comidas que usted pone en su nevera y él encuentra ese hongo por favor no se la coman no la consuman no se la den a consumir a nadie muchas veces yo he visto cosas desastrosas en muchos lugares e inclusive restaurante donde yo he trabajado o lugares donde se hacen eventos que es lo que mayo trae trabajo lugares donde se hacen grandes eventos y yo veo que a veces la salsa le cogen hongos y el jefe de cocina dice que no la tiren lo que hace él mismo viene con una cuchara y le saca toda la parte de arriba y esa otra la calienta para volverla a usar que le está dando a esos clientes a esas personas y por eso la gente a veces dice yo comí en tal lugar en tal restaurante o en un lugar que había un evento y la comida me cayó malísima estoy malísimo del estómago eso es lo que sucede mis amores que no hay ese respeto esa dignidad de esta persona está pagando y le están cobrando por esa comida vamos a darle algo que sirva no nos interesa lo que quieren ahorrar dinero y no le importa la salud de los demás entonces cogen esa salsa le quitan todos esos hongos de arriba y vuelven y la calientan y con eso lo que están haciendo es enfermando a las personas por ahorrarse dos o tres pesos o dólares depende el país donde esté la persona entonces eso es inapropiado inmediatamente usted debe que con ustedes tapa algo y tiene todos esos hongos por arriba ya tirelo que eso no sirve ya ya eso está totalmente contaminado por completo pero como esas cosas suceden pues hoy le traigo un remedio que lo vas a ayudar a mejorar esas condiciones si ya te está afectado por un hongo o como parásito como sea que le llamen a esto que es ese que se ve muy rápido y muy fácil en los productos sea que lo dejemos afuera o adentro de la nevera se desarrolla cuando se le pasa el tiempo o están vencidos por lo regular ya tienen sobre todo la las frutas y los vegetales cogen mucho ese hongo mientras tanto por favor suscríbase a mi canal compartan el vídeo de mi manita arriba y activen la campanita para que siempre que yo suba un vídeo pues que ustedes tengan el privilegio de recibir el videito y aprender algo nuevo sobre la salud o quizá algo que ya ustedes lo saben pero un recordatorio pues lo que vamos a hacer es coger ocho onzas de agua que es igual a una taza a una taza medidora y vamos a poner a hervir 10 granos de malagueta quizá en otros países lo conozcan con otros nombres pero yo en el mío republica dominicana lo conozco como malagueta y aquí le dicen ore spices entonces lo que vamos a dejar hervir por 5 o 6 minutos 10 granos de malagueta en 8 onzas de agua que es igual a una taza y cuando pasen esos minutos lo vamos a colar y le vamos a añadir a sí mismo caliente el jugo de un limón ya sea verde o amarillo y este remedito lo vamos a tomar varias veces al día si ya estamos afectados porque este remedio es especialmente para la infección en los intestinos las náuseas la diarrea fíjense que estas condiciones pueden mejorar con este remedio condiciones que son provocadas por ese hongo que ya le dije que ese hongo lo debe conocer todo el mundo porque eso se le pega todos los productos cuando ya tienen varios días ya sea fuera o dentro de la nevera entonces si usted es una persona que simplemente se siente que tiene una mala digestión por un momento con que lo tome en ese en ese momento una taza calientita y recuerde que el limón se le echa después que ya usted ha apagado el fuego y lo ha colado para que el limón no pierda sus nutrientes y sus efectos buenos que se le van con el calor cuando hierve entonces usted puede tomarlo una vez al día si usted es una persona que ya está afectado por una infección diarrea y esos cólicos que esa situación provoca entonces pues debe tomarlo por lo menos tres veces al día por unos 7 8 días si usted ve que la condición no ha mejorado entonces yo les recomiendo que por favor vayan a su médico y se hagan un examen a ver qué es lo que está pasando porque a veces ya está la infección muy prolongada de dentro de nuestro cuerpo y no va a salir así tan fácil pero de lo contrario este remedio le va a ser muy bueno y de muy buena oportunidad tomarlo cuando usted se siente con esos maletares estomacales e inclusive este es un remedio que se le puede dar hasta a los jovencitos a las personas mayores este remedio no tiene contraindicaciones no es un remedio que usted diga bueno es una hierba rara y lo puedo dar al niño que tiene cinco o seis años no lo puedo dar a mi papá mi mamá que tiene 70 80 años no este es un remedio que usted lo puede compartir con toda la familia y le va a ayudar como le dije anteriormente con esas afecciones que son diarrea infección en los intestinos cólicos y gases acumulados dentro de su cuerpo mis amores por favor compartan el vídeo suscríbase a mi canal de mi manita arriba y lo quiero muchísimo nos vemos en la próxima espero que este remedio le funcione chao